Stalin luchaba contra lo que él creía era depresión. Sentimiento de inferioridad, supuestas amenazas a sus sentimientos de grandeza, junto a otras preocupaciones, los llevaron a buscar ayuda. El elegido para evaluar el estado mental de Stalin fue Vladimir Mikhailovich Vechsterev, un reconocido psiquiatra ruso. En la sesión que ocurrió el 23 de diciembre de 1927, solo estaban presentes Stalin y Vechsterev. El psiquiatra solo dijo una palabra, paranoico. Al día siguiente, Vechsterev murió de repente, generando especulaciones de que fue amenado por Stalin en venganza por el diagnóstico. Después de su muerte, su nombre y obras se eliminaron por completo de los libros de texto y la literatura científica.